Antes que las nubes corrieran sin parar y que los arroyuelos serpentearan Antes que la brisa comenzara a jugar con las hojas te amaba yo Antes que las rosas llenaran con su olor los campos, las montañas, los jardines Antes que la vida ya esperaba mi alma tu amor con alegría Antes de que naciera la mañana de que los bosques se adornaran Ya yo esperaba por tu amor Antes de que existiera el cielo Antes de que brillara el sol y la inquietud del mar azul jugara con el viento Antes que el tiempo y que la luz te amaba yo Antes de que naciera la mañana de que los bosques se adornaran Ya yo esperaba por tu amor Antes de que existiera el cielo Antes de escucharte el primer te quiero Antes de que brillara el sol Y la inquietud del mar azul jugara con el viento Antes que el tiempo y que la luz te amaba yo Antes de que existiera el cielo Antes de escucharte el primer te quiero Antes de que brillara el sol Y la inquietud del mar azul jugara con el viento Antes que el tiempo y que la luz te amaba yo Antes de que existiera el cielo Antes de escucharte el primer te quiero Antes de que brillara el sol Y la inquietud del mar azul jugara con el viento